Saludos y bienvenidos a Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad. En las últimas dos versiones de Eni con Más, hemos escuchado a Tony Rodríguez, el padre de Keishla Rodríguez Ortiz, hablarnos sobre la misteriosa desaparición y muerte de su hija, la presunta culpabilidad del boxeador Félix Verdejo, la posible participación de otras personas en el brutal asesinato de Keishla, el posible perdón que éste daría a Verdejo y otros temas más relacionados a este importante caso. Y en esta tercera parte de mi entrevista exclusiva para Eni con Más, Tony Rodríguez nos habla de una supuesta citación judicial que se le hizo a su otra hija Berylis Nicole. Las audiencias judiciales en el caso contra Verdejo, la violencia de género y la labor del gobierno para controlar la difícil situación por la pandemia de los feminicidios que afecta no solamente a Puerto Rico, sino al mundo entero. Acá tienen la última parte de esta entrevista exclusiva. Sé que se han hecho también citaciones judiciales, audiencias judiciales en las que ustedes han estado presentes. ¿Cómo han sido esas audiencias? Hubo uno hace poco, pero todo es por audio. Nosotros nos conectamos en una tablet y lo escuchamos. Nosotros no vemos nada. Hay una persona que es en inglés. Traduce lo que están hablando allá. Ha sido solamente una y duró cinco minutos. Se acabó, ¿me entiendes? Es para que tú veas que y nada, era una reunión entre abogados y fiscales, nada más. Entonces, para el 25, no me acuerdo bien la fecha, de septiembre, 25, 27, algo así. Pues hay otro que va a ser así porque nos conectamos, porque nosotros nos conectamos nosotros en una página de ellos y escuchamos, no vemos nada. Y hay una persona que nos traduce lo que dicen los abogados. Obviamente hablan inglés ellos. Hay otros que hablan español, pero lo que dicen, pues ellas, mira, están diciendo esto y esto, que para tal día, pues, entiende, todo ha sido así. Yo pensé que iba a ser presente, pero no creo que vaya a ser presente, va a ser todo por video, por cámara, por cámara, creo que va a ser. Pero nosotros le preguntamos que si íbamos a estar todos, ya nos dijeron que sí, pero no ha pasado nada. O sea, todo es el día cuando empiece, obviamente, el juicio, que me imagino que se verán todos los que están en la pantalla. No sé cómo es eso, porque en verdad yo nunca he pasado por esto, pero lo que hemos escuchado es eso, un audio que duró, es más, y nos conectamos tarde, porque no nos podíamos conectar y cuando nos conectamos ya quedaban como dos minutos, pero duró bien poco, bien poco. Y escuchamos eso, que habían cambiado la cita, el endowment, algo así que le dicen ellos, para el 25 de septiembre. ¿Qué va a ser lo mismo? Va a ser lo mismo. O sea, eso, en estos días, ayer creo que salió algo en las redes que se habían citado a Beryl. ¿No entiendes? Y es que la gente, pues, no leen, no leen, no leen, tú sabes, y atacan, y nos atacan tanto que si ese papel, lo que dice es que el 25 va a haber la otra cuestión. Ajá, y eso es que te lo está diciendo en la carta, porque nos los envían por e-mail, pero para que no se te pierda, te envían ese papel. Y ya están diciendo que son citaciones. Claro, pero, y no son citaciones, es un recordatorio, que ese día te tienes que conectar a tal hora. Pero la gente, pues, hoy, 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 por cierto, yo le escribí a la persona que puso el, 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 noticia en curso, citan a la, a la hermana de Keish, la que fue a mi hija. Y yo le escribí, y él me contestó, y yo le dije, es lo que me dijo, no, porque es que yo lo saqué de una, de una, de YouTube, de una, de una gente que son bien, que tienen mucha credibilidad. Y yo vi el video, y estaban, y la persona estaba enseñando, porque mi hija enseñó la carta en las redes. Y es, y es lo que dice, es eso mismo, para que tal día se conecten, porque va a haber una reunión entre abogados y fiscales. No dice en ningún momento, Bérez Nicó Rodríguez Ortiz está citada para este día. No lo dice por ningún lado. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención cuando vi ese video. Yo dije, Bérez, citada. No, no, no. Pero yo dije, pero qué raro, Bérez, citada. No, no. Y no, y no lo encontré en ninguna otra parte. No, no, pero no, ella tiene el papel, es una, es una, una carta que dice eso, que el día 25. Si eso es por si acaso no, no, no tienes email, pues te lo envían por correo. Normal. Pero la gente, pues, no, y se lo dije, mira, eso que tú hiciste, pues, ponernos a nosotros de mala, porque nos cogieron en las redes sociales y acabaron con nosotros. Bueno, ¿qué nos dijeron? Y yo, pues, entonces yo trato de, 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 porque molestan. Molestan, molestan, hay comentarios que yo, yo los leo, pero algunos molestan y yo le escribo, yo no se lo escribo directamente a la página, yo lo escribo a ellos en su, en su inbox. Yo no le escribo, mira, en verdad, este, no sean así, ¿entiendes? No sean, y la gente, pues, como le gusta eso, pues siguen. Y yo, pues, está bien, pero yo le digo a él, a el muchacho, eso fue lo que te causaste. O sea, está de más, está de más. Si tú quieres hacer, poner un documental, llámanos primero a nosotros y nosotros te damos el permiso si vas a hablar la verdad. Pero si vas a hacer eso porque el otro dijo, pues lo que hace es perjudicarnos a nosotros, porque nosotros nos buscamos insultos de la gente. Pero, y como a la gente le gusta el morbo, pues se montan en eso. Es como cuando, mira, y a mí lo más vergüenza que me da, te voy a decir, es que yo, yo veo los comentarios de la gente y cuando miro su perfil son personas mayores. Son personas de mayores, mayores de 60, 65 años, 70. Entonces me dicen palabras a mí que la escuchan en el programa este de la señora esta. ¿Entiendes? O sea, le comen tanto al cerebro que es lo que diga aquel, es lo que dicen los otros. Entonces, si ustedes quieren saber algo, hablen conmigo. Algunos, yo les escribo mi número de teléfono, me lo es más, toma, llámame y hablas conmigo. Pero no se atreven. Yo digo, aquí las víctimas somos nosotros. Si nos van a citar, no sé para qué, porque nosotros, pues, ¿qué vamos a decir? Lo mismo que hemos dicho siempre, lo diré yo, mi hija desapareció a tal hora y, pues, más nada yo sé. Solamente sé que tal persona, eso es lo único que yo puedo decir, igual que Berylis, ¿qué puede decir ella? Bueno, ella a lo mejor podrá decir, más porque ella habló con personas en el transcurso, mírate, dónde está ella, esto, ¿entiendes? Pero, pero no es una citación, no es una citación. Ella tiene el papel y ella lo mostró, creo que en Instagram. O sea, lo que pasa es que si tú te pones, si vistes el video, tú ves que ellos tachan una parte, que es donde se supone que diga quién están citando. Pero ahí no dice citación para nada, ¿sabes? Ahí no dice, solamente la dirección de dónde vino la carta, hasta dónde llegó. Nada más. Y es una citación. Ellos asumieron para buscar, digo, rating o cosa, que era una citación que fue citada para declarar en el tribunal, tal día, que es el mismo día del 25 de septiembre, creo que es. Pero, y la gente, pues, se montó en esa y empezaron con los, con sus argumentos. Y muchos casos de feminicidios que han salido a la luz en Puerto Rico después del caso de Keishla. Sí, es bien triste escuchar dos, creo que he visto dos. De verdad que yo no entiendo qué es lo que pasa con, 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 con. Se ha perdido el respeto, de verdad. De verdad que el respeto, tú sabes. Vi uno hace poco de que el hombre le disparó con sus dos hijos. Y él estaba con dos niños pequeños, apuesto que los matara a ellos también. Entonces, me da más coraje porque la mamá del muchacho lo quería sacar del país. Bueno, una cosa. A Boston, el caso de Sandra Inés Bones Roque. Entonces. Y es importante, nieto de un senador ya fallecido, tengo entendido que es también. Sí, 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 te digo que es que yo, yo no, yo no, yo no me da tristeza. Eso a mí me pone bien triste porque es que yo no entiendo, no entiendo. Porque ellos, yo digo que ellos piensan que, 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 que las mujeres de ellos. Digo, esta es mi propiedad. No, y no es así. Y es bien triste, ¿verdad? Cuando yo, yo le he gritado a los cuatro vientos y lo dije. Yo voy a ser un poco duro conmigo, pero que mi hija haya sido la última. Yo lo dije muchas veces y, 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 y cuando me enteré de eso, me di, me puse triste, ¿entiendes? Me puse triste porque no, 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 no ha pasado nada, no ha pasado nada, ¿me entiendes? Y yo sé que, que es duro, en Puerto Rico es duro. Pasa aquí y la gente no, el, no sé si es el gobierno, no sé si es la, digo, debe ser muchas cosas, la educación, todo lo que pasa, todo, todo, todo. Porque, ¿cómo es posible que tú, sabes? Y, y, aclaro, el tema de los feminicidios no solamente en Puerto Rico. No, en todos lados, en todos lados, en todos lados. Y uno sabe los que, los que dicen, los que uno se entera por las, por las noticias, los que uno lo sabe, pues imagínate tú. ¿Entiendes? Que es, es una cosa que se salió de control, ya se salió de contexto, de decir, eso ya se fue de las manos. Y, y es triste, es triste, porque, ¿sabes? Es una, la mujer da vida, o sea, es una persona, es una mujer fuera que te trajo al mundo. Nada más eso. Y es, es, es triste, es triste, cacho. No fue porque, no lo, no lo digo porque lo pasé, no lo digo, pero es, es, ¿sabes? Matar a alguien es bien difícil, es bien difícil. ¿Usted piensa, mencionamos el caso de, de este, eh, joven que su mamá planeaba mandarlo a Boston? ¿Usted piensa que, que era quizás lo mismo que Verdejo quizás hubiese tratado de hacer? Para huir, 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 no, él, él, él a lo mejor no, lo que pasa es que él pensaba, yo digo que él pensaba, la voy a amarrar y no va a ser, nadie la va a encontrar. Pero, yo digo que desde el primer día, mira, mira lo que yo pienso, yo digo que cuando la persona que habló, la otra persona que habló, al ver tanto movimiento, porque nosotros empezamos a hablarle al otro día, yo digo que al ver él tanto movimiento, él dijo, espérate que esto salió mal, esto no era lo que yo pensaba. Digo, digo, sí fue, y lo tiró, lo tiró, sí, digo, sí, digo que sí fue así, no sé, ¿verdad? Porque, pero él sabía que, él pensó que no iba, no nos íbamos a dar de cuenta o nos íbamos a quedar callados, pensó él. Pero la lucha por la justicia continúa. Claro, desde el primer día, y continuará hasta, hasta, hasta lo último, hasta lo último. Le agradezco muchísimo, de verdad que sí, Tony, el tiempo que usted me ha regalado, me ha sentido pésame. Claro, agradezco siempre. Y lo mejor para usted y toda la familia. Seguro. Abrazo a todos por allá, gracias siempre. Gracias a usted. Muchísimas gracias a Tony y a todos los familiares de Keishla por siempre estar dispuestos a hablarme sobre la misteriosa desaparición de esta joven que ha causado mucha indignación. Verdejo y su presunto cómplice fueron instruidos de cargos criminales federales y de ser hallados culpables podrían ser condenados a cadena perpetua o hasta la pena de muerte. El próximo 27 de septiembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos podría anunciar si pedirá la pena capital para los imputados. Recuerde que en este breve informativo seguiremos dándole seguimiento a este importante caso y también trayéndole otros temas súper importantes para nuestra comunidad, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales y a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, asegúrese de activar el icono de la campanita para que pueda recibir todas las notificaciones de todos mis videos. Nos vemos en la próxima edición de Nikon Mas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!